Buenas tardes compañeras, compañeros diputados, con el permiso de la Presidenta Diputada de la Mesa Directiva, me permito hacer una pequeña intervención sobre la iniciativa que acabo de presentar, que acaba de leer nuestra compañera Cristina. El Premio Estatal de la Juventud es la máxima aspiración que un joven quintanarruense puede tener. Ha demostrado ser un medio de ánimo para que las juventudes se involucren en acciones en beneficio de la sociedad. Las distinciones que el Plan Estatal de Desarrollo reconocen son las siguientes. Académica, científica, cultural, ambiental, emprendedor, inclusivo, ciudadano, humanitario, diversidad sexual, igualdad de género. Ser joven significa abrir nuevos caminos, luchar ante nuestros temores para asumir las consecuencias de nuestros actos, significa levantarnos ante cualquier tropiezo que nos conlleva a un aprendizaje, a la búsquedad por cumplir nuestros anhelos. Las, los jóvenes, buscamos nuevos desafíos, retos, lidiamos con cientos de ideas y combatimos para lograr nuestros sueños. Los jóvenes somos uno de los pilares en los que se sustenta la sociedad de hoy. Somos el futuro, el presente y el mañana y asimismo buscaremos tomar riendas sobre nuestra sociedad. Por ello, es que este Premio Estatal de la Juventud es el camino correcto para incentivar a que nuestros jóvenes, como yo, luchemos por nuestros sueños. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.